¿Qué tal? Buenas, me encuentro esta mediodía de sábado, de fin de mes de marzo, en la parroquia. Solo para recordarles que nadie fue corrido de aquí, que solamente los meseros más jóvenes, los de reciente contratación, sí, los rescindieron su contrato conforme a la ley. Y solamente toda la planta laboral, todos los que tienen sus años aquí, no fueron, fueron nada más suspendidos por dos semanas, gozando de sus derechos laborales. Es más, les dieron una lana, un apoyito, y vienen así por goteo, por una despensa. Así es que en la parroquia de Jalapa no es cierto eso de que fueron agraviados los empleados. Lo hago con todo el sentido periodístico de la responsabilidad pública de informarles que en este gran negocio de la parroquia de Enriquez de Jalapa, nadie salió agraviando, y más están contentos porque le hicieron que...